En este video te mostraré cómo reemplazar la batería en un mando a distancia de Volvo S60. Hay dos versiones de este dispositivo, una tiene 5 botones, la otra 6. No importa cuál tengas, el proceso es el mismo para ambos, así que puedes seguir este video, independientemente de cuál estés usando. Todo lo que necesitas para abrir a esto y reemplazar la batería es un destornillador de cabeza plana. Y una batería CRDOMES Quatters 30, a través de conseguir estas despachadas en línea a buen precio. Y si quieres, echa un vistazo al primer enlace en la descripción que te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estas baterías a un gran precio. Y ahora si echamos al grano aquí, solo vamos a voltear el llavero, mantén presionado el interruptor en la parte posterior y retira la llave interna. Desde aquí puedes usar la llave para quitar esta sección trasera de plástico. También puedes usar el destornillador. Te mostraré ambos para que puedas simplemente insertar la llave de nuevo hacia la cerradura. Y hay un punto dulce donde si haces palanca, puedes hacer que todo salga fácilmente. Veamos si puedo encontrarlo. Bueno, como puedes ver... Bueno, acá está. Mira, ahora se está abriendo completamente aquí. Ahí vamos. Entonces, en mi opinión, es un poco más fácil si simplemente vas a buscar un destornillador plano y luego lo que quieres hacer es ir dentro y simplemente ábrelo. Empuja un poco para que esta esquina esté abierta y luego puedes usar el destornillador plano para hacer palanca. Así que puedas quitarlo con los dedos. Y ahora se va a ayudar a quitar la batería que está justo aquí. Puedes venir a esta esquina y con cuidado meterte debajo de la batería y sacarla de su lugar. Y cuando estés colocando tu nueva batería, 0-1-430, asegúrate de que el lado positivo que tiene el signo de más esté hacia abajo. O, ¿sabes? Simplemente presiona eso en su Luper. Y a su hogar poder podemos volver a coarmarlo. Simplemente alínealo y aprieta. Encaja todo bien y de forma segura y luego pon tu llave allí y ya estás listo para ir. Espero que este video te haya sido útil y si te gustó, no dudes en darle like a este video o déjame saber en la sección de comentarios. Y si alguna vez necesitas ayuda con otra de tus llaves, puedes volver aquí a este canal y te cubriremos con un video como este. Tom, miren, por así opinar, acuérdate de información y más en nuestro sitio web forbattery.com. ¡Gracias por ver el video!